En la sesión del día 22 de septiembre del año 2020, a la que asistieron 23 concejales de los distintos bloques políticos, se destacaron los siguientes temas. Políticas públicas, Hacienda y Presupuestos. Autorizando el convenio específico y su anexo primero, suscrito entre el Comité Ejecutivo del Fideicomiso Fondo de Integración Socio-Urbana, Línea de Acción e Integración Socio-Urbana de Barrios Populares y la Municipalidad de Avellaneda, Desagüe Plurial, Telier, Villa Tranquila. Producción, Trabajo, Comercio, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Autorizando al DEA a tomar como referencia al salario mínimo vital y móvil que establece el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, Empleo y Seguridad Social. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Autorizando al DEA a convalidar el convenio de estímulo y fomento de actividades de economía circular y economía social y su anexo primero, suscrito entre la Cooperativa de Trabajo Mundo Reciclado Limitada y la Municipalidad de Avellaneda. Sesión en como dato o préstamo de uso gratuito de dos líneas de separación de la planta de tratamientos de residuos instalada en el Ecopunto de Avellaneda, denominadas Separación de Residuos y Valoración de Plástico. Cita en las calles Nicaragua y Sargento Ponce de Avellaneda para la realización de tareas de separación y recuperación de residuos sólidos urbanos. Obras y Servicios Públicos, Transportes, Comunicaciones y Planeamiento. Autorizando el Convenio Específico Nº 1 y sus anexos primero y segundo y asimismo el Convenio de Colaboración y su anexo primero, ambos suscriptos entre la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado y la Municipalidad de Avellaneda Paso Bajo a Nivel en la intersección de la calle Estanilado Ceballos y las vías del ferrocarril Roca. Autorizando al DEE a designar con el nombre de Carlos Gopaso a la plaza que hoy está en construcción bajo el proyecto Plaza de Itela. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Autorizando al DEE a señalizar el portón de lo que fuera el frigorífico La Negra ubicado en Avenida Hipólito y Ligoya en Altecientos con una placa conmemorativa a Jesús Mira. Producción, Trabajo, Comercio, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Declarando de interés legislativo de la ciudad de Avellaneda las jornadas del 1 al 4 de octubre del 2022 en el marco de la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda en la Fe Internacional de Turismo de América Latina. Salud El Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda vería con agrado el pronto tratamiento del expediente 369 de 2022 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación referido a la Ley Integral de Fibromialgia Sensibilidad Química Múltiple Síndrome de Fatiga Crónica Electro-Hipersensibilidad Homenajes En apertura de la sesión del día de la fecha el Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda solicita que la misma se designe con el nombre de quien fuera exdefensor del pueblo de Avellaneda e integrante de la Defensoría del Pueblo de la Nación doctor Tomás Dadic fallecido el pasado 20 de septiembre del presente año Asimismo también homenaje al señor Carlos Torres integrante de la Federación Única de Sociedades de Fomento de Avellaneda fallecido el 16 de septiembre del presente año Con información de prensa del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda que preside Hugo Dino Barrueco informó Daniel Galoto Para Nacido en Avellaneda ¡Gracias por ver!